Muy buenos días amigos, que bueno que nos encontramos una vez más en nuestro recorrido por los mercados. Les informo que verduras y hortalizas como recao, ajíes y lechuga aumentaron entre 20 y 30 pesos, estableciendo los mercaderes que dichos aumentos se debe a escasez de estos productos. En nuestro recorrido por los mercados nos enteramos que el recao aumentó entre 60 y 80 pesos, de 10 pesos que se situaba el paquete semanas anteriores. Así los ajíes que se encontraban a 10 pesos la libra, para esta semana se expenden a 30, provocando estos precios alarme tanto en mercaderes como compradores. Estos son los precios de algunos productos agrícolas de mayor consumo. En tanto los productos de la canasta familiar como las pastas alimenticias aumentaron de 17 a 20 pesos. Asimismo las habichuelas Javita y Roja se sitúan entre 30 y 35 pesos, estableciendo sus vendedores, que los aumentos han provocado que las ventas disminuyan, pues no hay dinero para la gente comprar los alimentos a tan altos costos. Sin embargo las carnes mantienen sus precios asequibles dentro de los límites del hospedaje ya que. En ese orden los mercaderes y comerciantes enumeraron los productos y sus clientes. los costos y las causas a las que atribuyen los incrementos y bajas en las ventas. Los arroz no se están vendiendo a, uno se vende a 16, otro a 17, a 18, a 20, a 22. Las vergenas estaban, estaban media baratas, pero ahora han subido más, a 40, a 50, a 60. Los precios están bajando porque ahora hay que bajar el toro, no hay paquetazo, la goleonera, la calle, el cedo lo estamos dando a 50 pesos, el chien, la vaca 60. Los mercaderes y comerciantes expresaron que perdieron la esperanza de que los precios de los alimentos básicos disminuyan y que la gente tenga acceso a la compra de los mismos, pues los aumentos de bienes y servicios en distintos sectores del país han generado que la población tenga menos dinero en los bolsillos. Amigos televidentes, los esperamos el próximo lunes en nuestro recorrido por los mercados.